Citan a moción de censura al ministro Luis Fernando Unasco por el escándalo de la UNGRE. El representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui radicó la moción de la censura contra el ministro del gobierno Pedro. Lo sucedió con el presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE. Sigue generando eco en el territorio nacional. El acto funcionario del gobierno nacional resulta salpicado en todo el escándalo por cuenta del exdirector de la UNGRE, Olmedo López. Por tal motivo, el representante del Centro Democrático José Jaime Uzcategui lideró la recolección de firmas para respaldar su petición, la cual fue apoyada por su partido y otras bancarias. Los legisladores que firmaron la moción de censura aseguraron que tienen claro que se debe respetar la presunción de inocencia. No obstante, manifestaron que podía existir una responsabilidad política, razón por la cual harán el debate en la Cámara de Representantes. Es lo mínimo que podemos hacer después de los escándalos de corrupción que lo rodean a él con la Unidad de Gestión de Riesgos y con algunos congresistas, indicó el congresista Uzcategui. Los congresistas también manifestaron que la moción de censura debe hacerse por el supuesto uso de recursos del Estado para impulsar la reforma del gobierno Pedro en el Congreso de la República, situación que el ministro Velasco debe responder. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, también salpicado por el escándalo en la ONGRE, tendrá que definir la fecha para realizar la moción de censura en contra del jefe de la cartera del Interior. A la moción de censura contra Luis Fernando Velasco se suma el paquete de debates contra los ministros de Defensa, Iván Velásquez y Minas y Energía, Andrés Camacho, que también se llevarán a cabo en la Cámara de Representantes. Estas mociones se suman a las ya establecidas contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y la vicepresidente ministra de la Guardia Francia Márquez. La citación de Jaramillo se debe a la crisis en las EPS, mientras que para Francia Márquez se debe a la poca ejecución de la cartera. Los promotores de las mociones en contra de los ministros son los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, motivo por el cual los voceros para estos temas, Carolina Velásquez y Oscar Villavizar, dieron detalles sobre la ruta legislativa que llevarán a cabo para sacar a los altos funcionarios del gobierno del cargo. Cambio Radical, junto a otros representantes de otras colectividades, presentó moción de censura a los ministros de Pedro, Defensa, Igualdad y Minas y Energía. Estas carteras están poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad económica y social de los colombianos, manifestó la colectividad. De acuerdo con las normas de funcionamiento del Congreso de la República, los debates de moción de censura presentados por la oposición deben tramitarse antes del 20 de julio, es decir, cuando termine la legislatura. Las reacciones quedaron radicadas en la Cámara de Representantes, la misma plenaria que afrontará el trámite de la reforma pensional y laboral. Así las cosas, las reformas sociales del gobierno Petro podrían quedar aplazadas en el recién. El representante Oscar Villavizar se refirió a si las mociones de censura son la estrategia para aplazar el debate de las reformas. Los ministros no deben huirle a los debates en el Congreso de la República. Que eso coincida con muchos de los debates que tiene el gobierno, pues no significa que no vamos a seguir haciéndolo, aseveró. Por su parte, la representante Carolina Veláez cuestionó si el Congreso quiere seguir debatiendo las reformas o si debe poner sobre la mesa los problemas que afronta el país. Tenemos el derecho de usar los mecanismos para visibilizar la incompetencia del gobierno y a los debates que son importantes para Colombia, afirmó la legisladora. Gracias. Gracias.